Dentro del aula virtual se agregaron dos libros a la bibliografía, uno es el Roeper, que ya a lo mejor lo conocen, lo han visto a lo mejor en instalaciones, y el otro es Sistema de Protección, no, Protección de Sistema Eléctrico de Potencia, que es de Mujal. Roeper es como la bibliografía base para nosotros en cortocircuito, pero hemos visto que este título, que es español, también lo trata de alguna forma que a lo mejor es un poco más amigable de la lectura. Sí, o sea, el otro día, yo investigando otras cosas, caí en ese libro, me gustó cómo está redactado, cómo lo lleva adelante, no pude hacer una revisión completa para ver si decir es un libro que cubre todas nuestras necesidades, pero creo que es un libro complementario a lo que tenemos, como si tienen que aclarar algunos conceptos, pueden llegar a consultar el mismo. Y de ahí hay unos problemas resueltos al final del libro, y vamos a ver si podemos llegar a plantear o mostrar algunos de esos ejercicios ya resueltos, a ver cómo lo llevan adelante. Son similares a cómo lo hacemos nosotros acá en la cátedra y en la guía de trabajo práctico, pero quiero ver si hay algo distinto en algún concepto que nosotros no lo estemos manejando, o ellos lo manejen de una manera distinta en ese libro. Así que eso, mañana vamos a ver qué le pedimos que muestran. Bueno. Adelante, no. Bueno, adelante. Bueno, recordando un poco lo de la clase pasada, yo había presentado el ejercicio número uno, donde recordando lo que decía, nos pedía en este sistema eléctrico, con tres generadores, nos pedía los valores en por unidad y por ciento de las redactancias de las componentes, dibujar los diagramas de secuencia directa, inversa y homopolar, y calcular las corrientes cortocircuito tripolar y unipolar en la barra C, como se puede ver acá. Entonces, ah, y nos daba una tabla de datos en donde nos indicaba la relación de la redactancia-impedencia inversa y homopolar con respecto a la directa en esta columna de acá, tanto por los transformadores, generadores y las líneas. Bueno, indicaba la potencia aparente y la, nos daba ya directamente la redactancia subtransitoria en ohm, tanto en los generadores, la redactancia transitoria en los transformadores, y la inductiva por kilómetro en las líneas. Bueno, ya procediendo a la solución, primero lo que vamos a calcular van a ser los valores base. Básicamente la potencia, va a ser una potencia arbitraria, la potencia de base que vamos a usar, que van a ser 100 MVA, para facilitar, digamos, los cálculos, utilizamos 100 MVA y vamos a calcular las distintas impedancias de base con las distintas tensiones de base. Va a haber tantas tensiones de base como tensiones existan en el sistema. En este sistema intervienen tres tensiones distintas, como se puede ver, 6,6 kV, 13,2 kV y 132 kV. Por lo tanto, vamos a tener que calcular tres impedancias de base. Haciendo la tensión correspondiente al cuadrado sobre la potencia de base. Por lo tanto, vamos a obtener tres impedancias de base. Y luego, para obtener la redactancia de secuencia directa en por unidad, es en el generador, por ejemplo, son las redactancias subtransitorias, la que nos da como dato, por ejemplo, en el generador 1, vemos acá que es un dato, 0,75 ohm, sobre la impedancia de base correspondiente a la tensión de ese generador. Sería, en este caso, la G1, la tensión sería de 6,6 kV. Por lo tanto, vamos a utilizar la impedancia de base que calculamos con la tensión de 6,6 kV. Como se puede ver acá, 0,4356 ohm. Entonces, hacemos 0,75 sobre 0,43, nos da la redactancia en por unidad de ese generador. Para el generador 2, la tensión es de 13,2, por lo tanto, utilizamos esta segunda impedancia de base. Y, bueno, calculamos la redactancia en por unidad, al igual que el generador 3. Y hacemos lo mismo con los transformadores. Utilizamos, por ejemplo, acá en el TRAFO 1, la redactancia transitoria, en ohm, sobre la impedancia base de 132 kV. Lo que nos daría, bueno, la redactancia en por unidad. Ahí, ¿y por qué elegís un cálculo mal? ¿Por qué elegís la tensión base de 132 kV? Porque es en donde ocurre el cortocircuito. La tensión de prefallo del corto es de 132 kV. No, 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 para el cálculo de la redactancia en por unidad de los transformadores. Al lado de la tabla de datos. Sí. Hay algún dato importante ahí. Ha sido un copy-paste incompleto. Ahí las redactancias están referidas al secundario de los transformadores. Y el secundario de los transformadores está en 132 kV. ¿A qué le llama secundario? Claro. A lo que está suministrando potencia a la falla, digamos. Y en un sistema eléctrico de potencia mallado. Ahí está hablando, sí, es cierto. Falta un dato que es importante que especifica que están referidos a su valor de redactancia al lado de la mitad de la tensión. Claro, está referido al lado. Pero, Ávila, yo quiero seguir discutiendo con vos porque es un concepto que no está muy definido e incluso si uno lo busca. A ver, si tenemos sistema radial, podemos hablar de un primario y un secundario. Porque normalmente el primario sería donde entra la energía y el secundario es donde sale. El problema es que los sistemas eléctricos potencian cuando tenemos sistemas mallados. Podemos llegar a que un mismo transformador en un momento la potencia circula en un sentido y en otro momento circula en otro. Va a depender del estado de generación que tengamos en el sistema. Entonces, a veces es difícil determinar lo que vos dijiste. Está referido al lado del secundario. Para eso conviene siempre más vale referirse al lado de alta tensión o de baja tensión. Aunque la baja tensión fuera, es decir, un nivel de media tensión, ¿no es cierto? Un transformador de 132,13,2 es alta media. Pero uno lo identifica como decir del lado de más alta tensión y del lado de más baja tensión. Sería correcto entonces decir que está referido al lado de 132 kilovolts. Sí, o como está ahí que dice al lado de alta tensión porque te dice que el transformador es de 132,13,2. Y entonces te dice está referido al lado de alta tensión. Pero no tengo seguridad si vos me decís que está referido al lado primario porque no sé el estado de funcionamiento qué es lo que es primario. Era simplemente una declaración porque a veces uno puede llegar a prestarse la confusión llamar primario o secundario en estos sistemas. Entonces, claro, es porque están referidos al secundario. Al de alta tensión. Lo decía mal a la dinámica. No le vamos a dar bola al trofe. Al de alta tensión. Está bien. Bueno. Bueno, ahora con las líneas multiplicamos los kilómetros de la línea por la reactancia inductiva por kilómetro. Acá tenemos los kilómetros de cada línea. Obtenemos la impedancia total de la línea y hacemos, bueno, sobre la impedancia base correspondiente a la tensión de la línea. Bueno, una vez que ya obtenemos todas las reactancias de secuencia directa, procedemos a armar el diagrama en secuencia directa, que es como vemos acá, el mismo diagrama unifilar, solamente que reemplazamos, bueno, los componentes por las reactancias. Y, bueno, esta línea de acá básicamente va a ser nuestra referencia que se conecta al neutro de cada generador. Bueno, ahora lo que hacemos es hacer una conversión de triángulo a estrella, como hacemos en Electrotecnia, para obtener después la impedancia de equivalente, ¿no? de T-B-N-E. Bueno, lo que hacíamos era hacer para obtener la reactancia A, era la reactancia AB por la AC sobre la suma de las tres, de las tres ramas. Y así obteníamos la de la rama A, la B era la AB por la BC sobre la suma de las tres y la C era la BC por la AC sobre la suma de las tres. Obteníamos las tres, hacemos la conversión triángulo a estrella y, bueno, acá lo que hace es, como habíamos dicho en la tabla de datos, la reactancia de secuencia inversa y homopolar estaban en relación a la A directa. por lo tanto, una vez que ya obtuvimos toda la reactancia en directa, podíamos ya confeccionar el cuadro con las reactancias directas, inversas y homopolar. Como se ve acá en el generador 1, con la reactancia directa y volal inversa y la homopolar es un tercio de la directa. Así hacemos con cada componente y confeccionamos el cuadro. Bueno, el diagrama de impedancia de secuencia inversa básicamente es el mismo que el de secuencia directa porque no cambian los valores como se ve en la tabla y, bueno, obteníamos ya el diagrama de impedancia de secuencia homopolar que era utilizar las reactancias homopolares de cada componente. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de secuencia directa y el inversa? Bueno, básicamente la diferencia principal es el homopolar, ¿no? Sí, está el homopolar. Como se puede acá ver acá la línea de referencia como se ve acá no está conectado los dos generadores. No, no, no. La pregunta es directa e inversa que los generadores. Sí, la pregunta es directa e inversa. Claro, es la presencia de los generadores. Más que la presencia de los generadores no es la respuesta. No, en el caso no. No, pensé que era el homopolar con directa. No, no, entre la directa y la inversa. ¿Qué diferencia hay entre la directa y la inversa? Yachini contesta la presencia de los generadores. No es la respuesta esa correcta. Son la FEM. Es la FEM. Exactamente. Se pasivan las fuentes. O sea, la fuente es retirar la FEM de los generadores. porque en definitiva los generadores están manifestándose en ese circuito a través de su impedancia o de su reactancia. Entonces, el generador está. Está la reactancia del generador. Lo que no está es la FEM del generador. Por eso, bueno, no es correcto lo que había dicho Yachini, desde ese punto de vista. Está bien, está bien. Sí, la FEM es una secuencia directa. Por eso, no está tan pasiva. Claro. Bueno, este era el diagrama de impedancia de secuencia homopolar en donde la referencia acá no es el neutro de los generadores sino la Tierra. Por eso vemos que acá solamente está conectado de este lado del diagrama. Porque si vamos al diagrama unifilar vemos que el único generador conectado con su neutro directamente a Tierra es el generador 3. Y el G1 y el G2 son neutro aislados. Por lo tanto, la única conexión a la referencia que en este caso en el diagrama se coincide no, como puedo hablar acá, la única referencia acá es la Tierra por eso es solamente esta conexión. Pero hay otros elementos que también están conectados a Tierra. O sea, sus neutros están conectados. Sí, los transformadores también dan la continuidad al paso para la retorno a Tierra, para la falla. Como se puede ver acá el transformador, el primario, tanto como el primer como el secundario, están con el alto y baja. Alta y baja. Vamos a ver. De ambos lados. Alta y baja, para no decir secundario y primer. Bueno, salimos ya después ahora con el cálculo para obtener las impedancias equivalentes de Thevenin. Acá, bueno, plantea que el Z1 va a ser igual a la Z2 y acá básicamente lo que hace es a ver si me voy acá, lo que hace es que empieza a resolver, digamos, haciendo las operaciones en serie o en paralelo según dependa. O sea, ¿qué va a determinar en cada diagrama de secuencia? La impedancia de la secuencia que corresponda de la red. ¿Pero cómo se llama esa impedancia que va a determinar? La impedancia de secuencia directa en este caso. Está bien, pero vas a reemplazar un montón de impedancias por una única impedancia. ¿La Z de Thevenin? ¿Impedancia de Thevenin? Sí. ¿Impedancia de falla en el punto de falla? Sí. No. Es la impedancia equivalente. Claro. O sea, cuando ustedes en el electrotecnia resolvían un circuito, decían, determinar la impedancia equivalente de ese circuito. Sí, de hecho, es la impedancia equivalente de Thevenin. Claro, exactamente. Y como vamos a aplicar el método de Thevenin, es la impedancia equivalente de secuencia directa de Thevenin. O la impedancia equivalente de Thevenin de secuencia directa. ¿Me entienden? Sí, sí. Entonces, no hace falta que expliquemos todo cómo se resuelve un circuito para determinar la impedancia equivalente. Pero sí, mencionamos eso. Determinaremos la impedancia equivalente de ese circuito. Pero sí, sí es necesario para tener una impedancia equivalente que decir entre qué punto. Claro. Entre el punto de falla y la referencia. Exactamente. Es la impedancia equivalente vista desde el punto de falla con respecto a la referencia. Exactamente. Para que sepan cuáles son series y cuáles son paralelos. Sí, sí. Bueno, acá se el cálculo del lado de arriba hacia la en serie G1, T1 con la línea A del otro lado, del lado de la derecha de este lado hacia el paralelo y quedaba detrás después todo en serie estos dos quedaban en paralelo después en serie y ya finalmente quedaban la parte de abajo y la parte de arriba simplemente era hacer un paralelo y así obtenemos ya la impedancia equivalente de secuencia directa y de inversa ya que es igual a la directa. Bueno, y para este caso es más sencillo porque voy a poner acá el diagrama de impedancia de secuencia homopolar en este caso es más sencillo porque si vemos para arriba es básicamente un circuito abierto que no está conectado nada a la referencia que es la tierra por lo tanto acá sería básicamente la impedancia homopolar infinita o muy grande por lo tanto simplemente tendríamos que hacer el serie de estas dos reactancias y así obtendríamos la impedancia equivalente de secuencia homopolar y como vemos acá es entre el corto el punto de cortocircuito y la referencia bueno procedemos ahora ya al cálculo de cortocircuito tripolar la IK tripolar bastada por la tensión de Tevenin la tensión en el punto en donde donde se produce la falla sobre la impedancia secuencia directa ¿por qué dice ahí eso ese párrafo siguiente todo esto vemos que son valores conocidos no consideramos ningún factor para la tensión por lo que su valor lo vamos a mantener en uno bueno esto es básicamente lo que hablamos en la clase pasada en donde decíamos de que nosotros acá especifica que lo considera uno no considera ningún factor pero podíamos considerar un peor un peor caso que sea la máxima tensión de servicio o podrá ser otra digamos siempre entre cero noventa y cinco y uno coma cero cinco acá digamos el peor caso sería uno coma cero cinco pero especifica que no hay ningún factor por lo tanto va a ser uno en por unidad ¿no? si si el método o sea había dos métodos de la BDE 102 y el método que tiene en cuenta la fuerza electromotriz del generador impulsor de esa corriente cortocircuito a través de un como es de un factor denominado C ese factor C tiene en cuenta lo que sería la fuerza electromotriz interna del generador que impulsa la corriente y que normalmente se toma uno coma uno entonces es decir si la tensión pre falla es uno o sea tomamos la la unidad el C está representando que la fuerza electromotriz que impulsa esa corriente de cortocircuito está elevada a un diez por ciento con respecto a la tensión que tenemos a Borne en el punto de cortocircuito por eso dice que no considera ningún factor es al fin o sea si lo consideramos lo multiplicaríamos por el factor y al no considerarlo no lo no lo no ponemos nada ¿cierto? pero también podríamos haber dicho bueno si la tensión pre fallo es igual a un diez por ciento superior a la nominal y bueno ahí tendríamos que haber puesto uno coma uno como valor unitario pero todo va a depender de las condiciones que yo le fije al cálculo que es lo que le decía el otro día ese después va a ser el criterio que ustedes tendrán que adoptar como profesional para decir bueno bajo qué condiciones voy a hacer el estudio sí sí he visto en varios proyectos que le ponen el uno coma uno claro las acciones lo vimos en el factor c claro y era uno coma uno sí es un valor típico que se adopta ahora algo de que cuando estaba hablando Álvaro me sonó y quería ver si lo tienen claro cuando mencionabas ahí el cálculo de la corriente la E de Tevenin la mencionaste como la tensión en el fallo sí pre fallo pre fallo pre fallo claro pre fallo ahí el ingeniero lo nombraron muy obviamente porque si no ¿cuánto sería la tensión de fallo Gerardo? nula nula o casi nula depende de la impedancia de fallo sí sí y ahí donde viene después la discusión de decir ¿cuánto es la potencia de cortocircuito en el punto? eso se me cruzó a mí que o sea si y bueno yo estoy esperando que me dé solución que me dé una respuesta Sicarelli yo estaba diciendo voy a llegar el lunes y quiero que Sicarelli me dé la respuesta igual creo que la potencia de cortocircuito viene de la fuente de lo que alimenta el cortocircuito me parece esa es la tensión en el combate sí no pero cuando te dicen la potencia de cortocircuito es la potencia de cortocircuito en ese punto yo también no sabía dónde sale esa tensión porque si en el punto es nula sería nula claro por lo tanto la potencia de cortocircuito es cero porque la tensión es nula pero si tomamos la tensión pre fallo ¿cuánto vale la corriente de fallo? va a tener un valor no 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 porque antes antes que se produzca el fallo ¿cuánto vale la corriente de fallo? de cero por lo tanto la potencia de cortocircuito también es cero sí y si tenemos en cuenta la corriente y la impedancia no por eso en el momento de corto vos tenés la tensión de cortocircuito y la impedancia es cero o vas a tener una corriente son extremos digamos claro el tema es este o sea decir que es un concepto que no es físico o sea es un concepto para el cálculo pero y está relacionado con la potencia disponible que tenemos en el sistema para aportar esa corriente en el momento de falla pero si lo queremos analizar con nuestras fórmulas conocidas y sí de antes del fallo o durante el fallo uno de los dos parámetros es cero por lo tanto sería cero pero no nosotros sabemos que con una determinada tensión previa al fallo cuando se produce el fallo va a circular tal corriente por lo tanto uno puede decir en ese punto la potencia disponible de cortocircuito está sí sí está está presente el trafo de 20 mega nuestro en 13 entregó más de 16.000 amperes la corriente del trafo es 833 amperes y nos entregó más de 20 veces que es la tensión de cortocircuito que tiene el trafo así que está existe hay que tener cuidado con ese concepto en que la potencia le entrega el trafo ¿no? sí así me sonaba yo diría mejor lo limitó el transformador el transformador limita la corriente sí no digo la potencia a través la potencia que salió del transformador por eso digo que entrega toma potencia del sistema de 132 o de 66 en este caso y nos entregó por la parte de media tensión esa corriente digo sí sí simplemente aclararlo porque a veces digamos de hecho el apunte la segunda hoja habla de eso de que no hay que considerar al transformador como un elemento que aporte el cortocircuito simplemente eso para definir las palabras bien bueno entonces la tensión de prefallo sobre la impedancia equivalente secuencia directa obtenemos en por unidad considerando bueno la tensión en por unidad 1 sobre la impedancia que habíamos calculado nos da en por unidad 3,154 que básicamente nos dice que la va a ser la corriente de base por 3,154 veces la corriente de la corriente cortocircuito va a ser 3,154 por la corriente de base la corriente de base la calculamos con la potencia de base cnmva sobre raíz de 3 por la tensión de prefallo digamos 132 kilovol no no la tensión de la barra si eso no es la tensión de la barra de la barra en el potenciado vos estás determinando ahí la corriente de base entonces vos tenés que calcular la corriente de base en función de los parámetros de base para calcular la corriente entonces potencia base sobre raíz de 3 por tensión base o podría haber sido también en vez de haber sido 132 kilovol podría haber sido la tensión simple de base multiplicada por 3 así es la tensión de base bueno es que está la tensión de base del punto en donde estamos calculando la circulación de esa corriente por círita no es cualquier tensión de base es donde está el corte círita en donde está el corte y tampoco la misma potencia tampoco es cualquier potencia base la única y la única para todo el sistema nos da la corriente de base y así lo multiplicamos por unidad a la corriente cortocircuito tripolar el cual nos da unos 1379,51 ampere después bueno y después ya calculé la potencia de cortocircuito acá cierra la tensión prefallo digamos por la raíz de 3 por la corriente de cortocircuito la tensión sería de los 132 kilovolts sobre radio 3 sería 3 por 132 kilovolts sobre radio 3 por la corriente ahí está tomando la tensión compuesta sí está tomando la tensión compuesta pero bueno en la fórmula de la potencia trifásica al hacer ese cálculo que hablaba Rodrigo te queda raíz de 3 por 132 ahora acá hay una discusión o sea se presta discusión porque en definitiva está bien en el fallo trifásico se ve que una corriente circulando por una tensión entre líneas por raíz de 3 me va a dar la potencia disponible para un fallo trifásico el problema va a venir ahora cuando calculemos la potencia de cortocircuito monofásica y ahí va a venir la discusión o sea yo creo que vos Rodrigo te estabas refiriendo a cuando veamos ahora la parte monofásica porque la potencia trifásica de cortocircuito la tenemos disponible y se manifiesta a través de una tensión multiplicada por la corriente que circula por raíz de 3 ahora vamos a ver cuando calculemos la monofásica que es lo que nos está pasando si yo lo decía en realidad porque siempre la tensión prefaso se mide respecto a la referencia no es una tensión entre fases está bien está bien pero si o si tiene que ser multiplicado por 3 o sea si tomamos la tensión simple tiene que ser multiplicado por 3 porque es la tensión es la potencia de cortocircuito trifásica o sea la que tenemos disponible entre las tres fases claro claro ahora no pases todavía el cálculo monofásico porque ahí dijiste que en esa fórmula de potencia vos utilizabas la tensión prefallo sí de línea y qué pasa si hubiéramos adoptado algún factor para la tensión si hubiéramos adoptado el 1,1 era 132 por 1,1 bueno no no porque ya lo teníamos arriba porque lo estarías aplicando dos veces claro sí es la tensión del sistema ¿se entiende? lo tendrías en el cálculo de corriente y lo tendrías en el cálculo de la potencia claro sí 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 por eso bueno y ya el cálculo del cortocircuito monofásico a tierra como habíamos visto ya las fórmulas el cual dependía de la impedancia de las tres secuencias utilizamos bueno el mismo cálculo en por unidad nos quedaba tres por la suma de las tres impedancias y obtenemos la corriente cortocircuito en por unidad la multiplicamos por la corriente de base y obtenemos la corriente de cortocircuito monofásica que por lo que vemos acá es mayor si comparamos con la tripolar la tripolar nos da 1379,51 ampere y esta nos da 1586,64 eso es básicamente porque tenemos una impedancia homopolar menor a la impedancia de secuencia directa inversa por lo tanto bueno la corriente a ser inversamente proporcional va a ser mayor si la impedancia es menor por lo tanto bueno por eso nos da mayor y acá hace este cálculo que es básicamente considera la potencia que habría digamos en las tres fases si hubiera en cada cortocircuito monofásico hubiera existiría un cortocircuito a tierra por eso hace tres por la la tensión de prefalla de prefallo en ese punto sobre la de tres que es la tensión de fase en ese punto sería por lo que dijo el profe que ya lo estamos teniendo la tensión de barra con respecto a tierra claro con respecto a tierra por la corriente de cortocircuito monofásico ahí obtendremos toda la potencia total como dijo el profe la potencia que está en juego porque es la disponible total del sistema exacto multiplicamos ahora ¿qué pasaría? yo hago este cálculo y de pronto veo que tengo esa corriente de cortocircuito monofásica que es más grande que la trifásica y a mí me molesta eso yo quiero que limitarla por lo menos la quisiera limitar al valor de la corriente de cortocircuito trifásico claro ¿qué tendría que hacer ahí en esa fórmula? bueno tendría que la homopolar tendría que básicamente estas dos hacer el cálculo que estas reactancias sean igual la suma de estas dos a la a la impedancia de secuencia directa sí bueno pero ya no puedo porque esas son reactancias del generador y del transformador tiene que jugar con la o sea la puesta tierra del generador sí poner el generador a la tierra una impedancia o en el centro de estrella de los trafos también bien entonces en esa fórmula en esa fórmula ¿qué pondría? en vez de poner Z0 ¿qué pondría? ¿y pondría Z0? 3ZN claro que el Z0 que tiene más 3ZN tiene que ser igual a qué? a Z1 a Z1 a Z1 claro entonces vos podrías manejar qué impedancia después de esta tierra le tendrías que poner al generador para limitar la corriente monofásica a un valor similar a la trifásica y si vos quisieras limitarlo a un valor menor tendrás que ver de si bueno ¿qué valor quiero yo que valga la corriente de cortocircuito? ¿para qué me sirve conocer la corriente de cortocircuito en un sistema eléctrico de potencia? perdón la corriente de cortocircuito monofásica ¿en qué cálculo me es muy útil calcular la corriente de cortocircuito monofásica? nosotros por experiencia lo usamos para saber más o menos a qué distancia está la falla pero sí la falla la falla monofásica claro no pero está bien pero para qué yo quiero saber el valor de la corriente o limitar mejor dicho la corriente por si por la paramenta los equipos de maniobra el equipo de maniobra sí pero el equipo de maniobra va a tener la corriente de cortocircuito trifásica que se la va a tener que bancar ¿para las protecciones? sí pero si puedo abrir la corriente de cortocircuito trifásica también puedo abrir una monofásica de igual valor tensión de paso y tensión de contacto tensión de paso y tensión de contacto me dejas medio como decir incompleto está por ahí Martín está por ahí para dimensionar el sistema de puesta a tierra para bueno la protección del exacto exactamente en las estaciones transformadoras yo tengo que tener los sistemas de puesta a tierra para lograr no es cierto tensiones de paso y tensiones de contacto admitidas por debajo de los valores admitidos entonces si esa corriente monofásica es muy alta es muy factible que yo para lograr valores de tensión de paso y de contacto limitado a los valores de seguridad voy a tener que meter corriente de cobre y a lo mejor inclusive ni lo logro del punto de vista del cálculo entonces las corrientes de cortocircuito monofásico me van a es decir me van a establecer mis mallas de puesta a tierra para los elementos de seguridad de operación de una de una estación ¿lo ven? sí bueno bueno el ejercicio 2 que lo va a pasar a explicar ¿lo bien? ¿y por qué no la calculan a la malla puesta a tierra con la corriente de cortocircuito trifásica? ¿por qué no circula? porque era era un circuito equilibrado o sea no hay circulación a tierra que en definitiva es lo que a mí me va a producir las tensiones de contacto y de paso bueno adelante déjame ir compadre ah no dale bueno a ver si puedo ahí dale a ver a ver si estás más adelante levantando ahí bueno este es el ejercicio práctico número 2 donde nos pide calcular en el punto P las corrientes de cortocircuito tripolar y homopolar o unipolar y dibujar los diagramas de impedancia dale esta nos da la tabla que nos indica el problema acá tenemos también la a ver volve ahí ¿cuál es la gran diferencia de cómo están dados los datos contra el otro cártiz acá están en por ciento de la en por ciento del valor digamos en por ciento del valor ¿qué es lo que en por ciento del valor? el ¿cómo se está trabado? cuando teníamos valores por unidad y acá tenemos en por ciento ¿de qué? son valores de base de generador ahí está ahí está más que impedancia base de generador sería la impedancia nominal porque está dado seguramente por los valores nominales exactamente están referidos a la potencia nominal de cada equipo digo generador transformador si no una reactancia no puede estar referida a una potencia voy a referida a la potencia nominal no está referida a la impedancia nominal la impedancia nominal la determinará en función de la potencia nominal y de la tensión nominal la tensión nominal al cuadrado sobre la potencia nominal exactamente bien dale Bueno, ahí está la fórmula Y ahí, para, para, vuelvo y vuelvo Y vamos Claro ¿Qué pasa con los transformadores? O sea, va muy rápido ya, Chimi Sí O no lo viste O no lo viste O lo entiende muy mucho Y lo otro, acordate que lo otro no lo viste Claro, hay que, todos tienen que entenderlo Claro Bueno Tomamos, para los generadores Tenemos la reactancia subtransitoria En por ciento de la impedancia subtransitoria de base Después, para los transformadores Tenemos la VCC La VCC de cortocircuito Es igual a la impedancia equivalente En por ciento también Y ahí nos indica que el transformador 3 Son, es un grupo de 3 transformadores de 10 M Y después tenemos Pero en por ciento, discúlpame Porque no lo entiendo yo Estoy medio lelo hoy En por ciento Porque antes habíamos visto en otro ejercicio Que era con respecto al lado de alta Acá con respecto a qué lado es ¿De 6,6 o del lado 132? Del lado de alta Del lado de alta Rodrigo Rodrigo me dice que no O si Kareli me va a decir que no, seguro No, yo no lo dije, profe A chingos, ¿sabes? A ver, Rodrigo No, pero si está en por ciento que no No importa No importa Bien, Enzo Claro, sí Sí, sí Claro Es lo mismo que por unidad Y que dice los niveles de tensión Exactamente 100% es el 10% Del lado de alta O del lado de baja Claro Siempre va a ser el 10% Lo que va a ser distinto Que ese 10% de un lado o del otro El valor ómico Exactamente El valor ómico del arrollamiento primario Va a ser distinto al valor ómico del arrollamiento secundario Exactamente Porque hago la Z base De acuerdo a Si es la tensión del lado de baja O la tensión del lado de alta Exactamente En cálculo de la impidencia base Entonces me da distintos valores ómicos Pero como estoy por ciento por unidad Ahí está ¿Y qué potencia tomamos? ¿Lado de alta? ¿Lado de baja? ¿O el tercer arrollamiento? Ah, no La potencia que está ahí Indicado Porque es Ahí hay una sola Pero si tuviera un trafo con tres arrollamientos Es la que esté usando Para Para transferir Porque hay un ejemplo Donde es uno de tres arrollamientos Pero ese no estoy sacando potencia de ahí Eh, recuerdo lo que hicieron en el cálculo de flujo Cuando tuvieron que transformar el Transformador de tres arrollamientos a valores en por unidad Para ponerlo dentro del Del software De Powerwork Sí En ese caso Cuando ustedes tienen arrollamientos De diferencia en potencia Digamos Cuando la potencia y los arrollamientos son diferentes Entonces indiquen placa Eh A qué arrollamiento Estamos haciendo referencia Con el porcentaje Pero en el caso En este caso La potencia es una sola Entonces como dice Que el ingeniero Es lo mismo Del lado de Alta O el lado de baja El porciento Pero no es lo mismo Si la potencia es diferente Claro Te tienen que indicar en la placa A qué potencia estás haciendo referencia Está bien Perfecto Bueno Después tenemos La impedancia por kilómetro de las líneas Y la distancia de las líneas Adelantado Bueno Acá tenemos La ecuación Que se va a utilizar Para cuando tengamos Diferentes tensiones Diferentes potencias Que es la relación Que íbamos a hacer ahora De cambio de base Entre la potencia nominal De los generadores Y de los transformadores Con respecto a la potencia Que nosotros tomamos Arbitrario de base Que la vamos a mantener Igual que antes En 100 megas De media Y la diferencia De tensiones Como En la barra No tenemos los factores Que estábamos aplicando Como decíamos antes En la barra de 13 Como a 2 Vamos a tener 1 por unidad Y en la barra de 132 También vamos a tener 1 por unidad No va a haber factores Aplicados en esa relación De tensión Entonces Ojo Gabriel Que esta conversión De base No hace relación A eso ¿No? No hace relación Al valor Al valor Al factor C De que hablábamos recién No Y por eso Esa era una Y la otra Era si la máquina O Supongo que el transformador Fuera de 140 Kilovol Y yo lo voy a usar En 132 Entonces La tensión nominal Del transformador 140 Y fue calculada Ese porcentaje De la impedancia Entonces A la tensión Que yo lo voy a utilizar Lo tengo que hacer La relación Esa es la relación Que fue obtenida Digamos La impedancia En por unidad O por ciento Y la tensión A la que lo voy a utilizar Exacto Se entiende ¿no? A veces En la placa Los equipos No están Digamos Dimensionados Para la tensión Que nosotros Tenemos En nuestro sistema Como base De hecho Es muy común Ver los transformadores Que en vez de decir 13,2 Dicen 13,8 La mayoría O 14 Entonces Esa es la tensión Base A la cual está calculada La impedancia nominal ¿Ok? Y para transformarla La impedancia Base del sistema Nosotros tenemos Que transformar De los 13,8 14 Que dice la placa A los 13,2 Que nosotros Utilizamos En barra Eso Sin necesidad De aplicar El factor El factor De Sobretensión Digamos Del sistema No se le aplica El factor En ese momento Si estamos Viendo un ejemplo Del fly de Mora Donde usa Un trafo De 1000 Barra 500 En un ejercicio De 800 Barra 400 Y hace Y hace El transformador Es de 5000 Y lo refiere A los 2500 Que está utilizando Para todo el sistema Creo que En el tercer ejercicio No había Esa relación No se cambiaba La base 138 Y la barra 132 Bueno Ahí lo vamos Entonces Dale otra más Bueno Acá están Los pasos Para La obtención De las impedancias Por unidad De los generadores Y de los transformadores Tenemos La Potencia base De 100 Que tenemos Arbitrarias Decidas Nosotros Las potencias De cada equipo Generadores Y transformadores Y obtenemos Las impedancias Por unidad Dale Qué Simplificado Que lo hiciste Para Para que tus compañeros No entiendan nada O sea Y si Explícale un poquito A los que no han visto El apunte Y eso ¿Por qué 0,12% Sobre 45? Está bien Está bien ¿Qué aplicaste Para que te quede Una Algo tan reducido? Así Bien 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 0,12 0,12 Es El 12% De ellos 100 Para tener los valores En por unidad Ahí en el primer generador Sí Acá se ve Se ve en la plaza El 12% Tenemos 0,12 Porque es 12% De ellos 100 Para pasarlo por unidad Y después Tenemos la potencia De 100 Arbitrales Sobre los 45 Que tiene el generador Que ahí se indica Pero ahí desapareció Algo Para poder aplicar Directamente A esa forma Las tensiones No abren Claro O sea La tensión nominal Del transformador Es la misma tensión De base Que vos elegís Para el transformador Sí O sea Ahí está Para el generador Sí Por lo tanto Es decir La relación De tensiones Se elimina Quedan igual Igual a 1 Claro Lo que no queda Igual a 1 Es el cambio De potencia Claro Básica Donde tenemos 100 Que es la base Nueva Sobre 45 Que es la base Con la que fue Determinado El por ciento De De la reactancia Subtransitoria Del generador Y si se le arma Mucho lío Para acordarse Es decir Estas fórmulas Que hay que aplicar Siempre hay que acordarse De este concepto Si yo tengo valores Referidos A una base Ya sean por unidad O porcentuales Lo llevo Primero de todo A valor ómico Una vez que yo saque El valor ómico Lo convierto A un valor En por unidad A la base Que se me antoja ¿Me entienden eso? O sea A lo mejor Yo no me acuerdo De la fórmula Para pasar De una base A la otra El valor En por unidad Directamente Pero si me tengo Que acordar Del criterio Que lo paso A un valor ómico Y después Con el valor ómico Trabajo Como trabaja En el primer ejercicio Que venían los datos En valor ómico Claro Si de hecho La fórmula Se obtiene Haciendo eso Multiplicando Por el valor Base viejo Exactamente Y viviendo El valor En ese nuevo Si querés Volver En la fórmula Gabriel Por eso yo decía Que ahí se ve Muy simplificada Esa fórmula Para el que no la vio No sabe De dónde viene Vale Volve Álvaro Un poquito así Hay una hoja En donde lo resuelve Eso Si, si Hay una hoja En la fórmula Si, la tensión al cuadrado Dividido la potencia Es la impedancia base Dada Dividiendo La tensión al cuadrado Sobre la potencia De la base nueva Seguirá el cambio Si primero Lo llevas Valor ómico Y después Lo dividí De vuelta Y terminamos Vamos a decirlo así Vamos a decirlo así A un valor en por unidad Nosotros vamos a dividir El valor ómico En la base Si En la zeta base Vamos a hablar Un valor ómico Sobre Dividido su zeta base La zeta base Como se obtiene Y la tensión al cuadrado base Sobre La potencia base Si Y después Si nosotros queremos Pasar El valor En por unidad Al valor ómico Entonces hacemos Lo inverso Multiplicamos Por el valor base Si Es esa De la ecuación Que ustedes están viendo Digamos Esos dos pasos Lo hace sucesivamente ahí En una sola ecuación En una sola ecuación Perfecto Bueno Dale un Tensionado Otra más Porque Ahí están las líneas Calculadas abajo Donde decimos Igual que el ejercicio anterior Multiplicamos La distancia Por la impedancia De la línea Y Lo dividimos Por la impedancia base De la De la línea Que vamos a dar Con el ejercicio anterior Esa base En relación A la 132 kilovol Y acá tenemos La tabla resumen Donde De acuerdo A los primeros datos Como están Referidos A la A la reactancia Directa Armamos la tabla Con la Directa La inversa Y la homopolar De cada De cada elemento Digamos Del circuito ¿Cómo obtuviste Los valores Homopólares? En la Primer tabla Bueno Ahí está indicado Mira X1 Igual X2 Y X0 Igual a un tercio De X1 No estaban En los datos Digamos Pero claro Que eso Lo obtuviste Con medición Con ¿Cómo lo obtuviste Esos valores Así? Es información Viene O en la placa O por ensayo Ahí vamos a Aclarar Claro Son por ensayo Sí Eh De todas formas Esto Digamos No es que Gabriel Se puso En salla Los transformadores Y las líneas Es un dato Del problema Pero Pero sí Los valores Homopólares Se obtienen Por ensayo Tanto En los generadores En los trafos En las líneas Sí En el Roeper Ya que está Que lo cargamos En el aula virtual Hay En el último En el capítulo 8 Hay Una lista Tanto De generadores Motores Líneas Cables Todo de valores Digamos Característicos En donde están Las tres relaciones ¿Sí? Para que alguna vez Si les toca calcular Una buena base Como para sacar No poner cualquier dato Digamos Cuando uno Cuando uno no tiene El dato Más o menos Que lo conozca Bueno Puede ir al Roeper Y extraer Un dato un poco más Certero Buenísimo Ahí lo vemos Entonces Para el lunes Que viene Sí Sí A ver Si los cuento Digamos Como que está ahí La información De los ensayos Está En el Roeper En ese capítulo Sí Ahí En ese capítulo Tenemos El punto De fallo En el medio De la línea Va un poco Al costado No sé si está viendo En el medio Ahí tenemos En cuenta Las distancias Que hay De barra Al punto Y en ese En ese capítulo Sacamos La tractancia Inversa Fijate En el cálculo Ahí ¿Ves que dice Dos veinte Menos ochenta Porque es la distancia Entre Al último De todo Sí Porque dice El punto De fallo Está a ochenta Kilómetros Entonces La primera Cp Está a ochenta Y la otra Es dos veinte Menos ochenta Para sacar La otra Parte de la línea Sí Es como Que lo deba De dividir En dos líneas La una Que va a tener La distancia De Cp Y la otra De Cp Exactamente Dale Vamos Para adelante Bueno Y básicamente Después Lo que hacemos Armo los circuitos Donde Habíamos visto Que la directa Tenía la FEM La inversa No No tiene La secuencia inversa La secuencia directa Acá hacemos Lo que dijo el profe Pasamos Porque son cálculos Electrotecnia Son la serie Que después Se ponen en paralelo En el punto C Y se suma en serie Con la línea Cp Y después Del punto P En paralelo Con la Pfg Y el generador Dale Más adelante Y ahí tenemos Los cálculos Hizo la serie Después los puse En paralelo A las dos A las dos líneas Y sumo Hizo el paralelo Entre los dos Por la barra de referencia Que es la línea Punto Y nos da Que la impedancia Directa Inversa Es 0,472659 Dale Otro poquito más Y acá tenemos La de secuencia Homopolar Ahí yo pegué El circuito Al costado Para que veamos Los generadores Que están Referenciados a tierra Que son los Importantes Para el cálculo De la impedancia Y no solamente Los generadores Sino también El conexionado Y el transformador Claro Describilo un poco Gabriel Describilo un poco Como es el conexionado El generador Uno Es estrella Tiene su referencia Tierra Y está conectado En un transformador Que es triángulo Estrella En el Devana O triángulo Circula La secuencia Homopolar Puede circular Como hemos visto En el teórico Y en las estrellas Tiene referencia Tierra O sea que Después lo vamos a ver Bien en el Power World La circulación De corriente Y como lo vamos a explicar Ahí Que estuvimos haciendo Experiencia Con el Power World Para entender Por qué nos daba Ciertos valores Cuando era estrella Y cuando era triángulo Lo que vamos a decir Ahora es que El triángulo Conectado al generador A través del Circuito Triángulo Circula La corriente Homopolar El devana o de alta Está puesto Con referencia Tierra Entonces Da continuidad A la secuencia Homopolar Hasta el punto De falla El transformador 3 Por ejemplo Es estrella Estrella Pero No tiene Ni el generador Ni la parte De alta Tensión Digamos Puesta A la referencia Tierra Y como vemos El circuito Equivalente No da La posibilidad De circulación De la secuencia Homopolar ¿Por qué Cuando vos Nombra El transformador La adiciona Cómo está conectado El generador ¿No era independiente Esa cosa O sea La conexión Del homopolar ¿No era independiente? O sea No me acuerdo Haberlo visto Con el generador Enlado Claro Lo que pasa Que yo te hago Que el generador Tiene su referencia Tierra Entonces Me da la posibilidad De la conducción De la secuencia Homopolar Y después Está conectado Sí El generador Uno ¿Cómo lo ves Hicarele vos? ¿Está conectado Su neutro A tierra O no? Sí Sí Bien Entonces Esa impedancia Homopolar De 0,088 Está representando La impedancia Homopolar Del generador Conectado A tierra A la salida Se encuentra Con la barra Que en donde Está conectado El triángulo Del transformador El triángulo Del transformador Va a permitir Circular Internamente Las homopolares Que se ven Reflejadas En la estrella Puesta a tierra Del otro lado Por lo tanto La estrella Puesta a tierra Es la que va A permitir Circular Las homopolares A tierra No en cambio Del lado Del triángulo El triángulo Lo único que hace Portarse como Una imagen Para que Circule Las homopolares Del lado De alta Si hubiese sido Al revés Si hubiese sido Estrella Del lado De la barra A puesto a tierra Y triángulo Del lado De la barra B Esa impedancia De 0,2 Estaría conectada En la barra A Y ahí Estaría conectado A tierra Y abierto Del lado B De la barra B A ver Yo consulto Si te explica Eso La duda Si, si El problema Es que Son O sea Yo cuando La estoy viviendo O sea Eres como independiente Lo que pasa En el transformador Y en el transformador Y no tiene nada que ver Con el generador Si, en realidad Vos analizas circuitos Equivalentes De cada elemento Pero vos los interconectas Para armar La red Claro Los vas a tener Que interconectar Si, porque si no Si no tiene el generador La puesta a tierra No A ver En el transformador 3 Eh No sería conveniente O no sería Equivalente Que La impedancia Del trafo 3 Esté del lado Del generador Y no habría que Conectarlo a tierra Y conectarlo a tierra No Porque del otro lado Está la estrella Y no está conectado a tierra Tiene que circular Por los dos arrollamientos Claro O sea Es uno de los principios Que vimos Cuando explicamos Un poco Para que circule corriente En un arrollamiento Si, si Tiene que circular En el otro Cuando veíamos nosotros Que hablamos De una corriente Reflejada En el otro arrollamiento O sea Es un I más Es un I más Claro En el triángulo Está circulando En el arrollamiento Por más que no circule Por la línea Está circulando Dentro del triángulo Entonces Si permite Que circule En la estrella Y que lo pongamos De un lado Del otro Equivalente A la impedancia Porque ahí Lo pusieron Del lado De la red De la línea Claro Lo pusieron Del lado De la barra D Exacto Sí, sí No te dirías Que haber ido Del lado De la barra E Sí Sí, sí Y abrir el circuito Del lado D Que es la que No tiene referencia No va a hacer diferencias Pero en realidad Si es así Es más No tienen ahí A mano La hoja En la guía De trabajo práctico Está la hoja Del conexionado De los transformadores Sí En este mismo Ahí en el principio Está ¿No estaba? Fíjate Fíjate No, parece que no está No, no No, no No, no No sabe Sí, es como dicen Los profes Sí, sí O sea, en este caso No va a ser diferente Pero el circuito equivalente Es este Exacto Sí, sí No va a ser Diferencia En este caso En el pdf Porque a lo mejor Tiene una interpretación Un poquito El punto P Donde se ubica la falla Tenemos únicamente dos circuitos Que intervienen El que viene del generador 1 Trafo 1 Y del generador 2 Trafo 2 Y intervienen El punto B La barra B Digamos Que tiene su impedancia Puesta a tierra En 0,2 En serie Con la impedancia De la línea Entre el punto B Y el punto C 0,61 Después de eso El otro punto Como está Desconectado Digamos Al aire No cuenta La impedancia Entre el punto C Y D Y Marcarle Marcarle con el cursor El recorrido De la corriente Por esa rama Claro Claro Desde la barra de referencia Al punto de falla O desde el punto de falla Claro Entonces Ahí donde está marcando 0,2, 0,6 El punto P Esa es la impedancia Equivalente De esa rama Claro Sería la serie De la suma De esas tres impedancias Exactamente Y después La suma De las otras dos Del P al F Y del F al G Al G No, perdón Ahí Al centro de estrella Que es lo que está sumado abajo Perdón Ay, perdón Porque estoy con mucha tos Es la suma Que está indicando Allá abajo Hacemos el paralelo De las dos Porque el punto de falla Es el punto P Entonces tenemos Las dos impedancias En paralelo Perdón Perdón De nuevo Ahí está Y ahí sacamos La impedancia Homopolar Que está Dale una más Medio tos Javi Es contagio Perdón Estaba mirando Moment Y estamos No, nos contagiamos Porque nos juntamos Virtualmente Para hacerlo Bueno, aquí igual que en el ejercicio anterior Hacemos la Cargo de cortocircuito Tripolar Volvemos a poner En uno por unidad La tensión Y hacemos La tensión de Thevenin Prefallo Y ponemos La Z1 Que es la impedancia De secuencia directa Y hacemos el cálculo Nos da En por unidad El valor de la IK3 Y después la pasamos A valor de corriente Recordando Que lo que traíamos Del otro Era 437,38 Amper Multiplicamos El valor por unidad Por la corriente De base Y obtenemos La corriente Que nos da En el cortocircuito Y después Hacemos el cálculo De la potencia De cortocircuito En el lugar Como habíamos explicado Perdón De nuevo Esto va mal En peor Lo mismo Para el cálculo Homopolar Tenemos Tres veces La tensión Sobre la suma De las impedancias Y ahí Nos da El cálculo Por unidad De la IK1 Nos referenciamos Por la I de base Y obtenemos La corriente De cortocircuito Y abajo La potencia En juego Como habíamos hablado Que era disponible Si usáramos En las tres En las tres fases Tuviéramos El corto Si calculáramos La corriente De cortocircuito Bifásica En ese mismo punto ¿Sería mayor O menor Que la corriente De cortocircuito Monofásica? Que hemos calculado Ahí Sí Sí Es menor La bifásica Es menor Sí Habíamos visto Que teníamos Las componentes A ver ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale La trifásica? La corriente trifásica 925 Bien ¿Y la trifásica ¿Cuánto valdría? El 85% Me parece Sí Raíz de 3 sobre 2 Exactamente Raíz de 3 sobre 2 Sí Perdón Entonces Determinando Ese valor Lo comparamos ¿No es cierto? Con respecto A la monofásica Que podemos saber La bifásica Sin contacto A tierra Sí 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 La bifásica Sin contacto 800 Y la otra Hay que hacer Una resolución Del circuito Bueno Estamos a 10 minutos ¿Querés que hagamos rápido El otro? Yo diría que preguntemos Preguntemos al resto De la clase A ver dónde tienen Las dudas Sí 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 Porque El otro El otro ejercicio Lo empezamos a plantear Porque Profesionalmente Uno de los casos Que más se presentan Entonces Está bueno Digamos En la profesión Le va a tocar Más de una vez Tener una potencia En alta Y tener que calcular La corriente De cortocircuito De la barra de 3 Entonces Es preferible Que lo agarremos Mañana Con un poco más Despiertos Todos Y Yo tengo 3 traspos Dos de 10 Y uno de 20 En paralelo Así que Sí Sí Está La clase Tiene alguna Alguna pregunta Malijo A mí me gustaría Ver El diagrama La red De secuencia Mopolar Del primer ¿Qué está? Sí, no Pero vení Esa es la más fácil Ahí Sí Para poderlo entender Mejor Vas a tener que ver Primero El unicilar Del sistema Claro Vamos al Primero Segundo Ahí Ahí está Fíjate Qué característica Tienen acá Los transformadores Cómo están conectados Todos Son todos Estrellas Estrellas Puestos a tierra Por lo tanto Hay continuidad Sí o sí Si el generador No tiene Puesta a tierra No te va a dar La corriente Necesaria Para que Por el arrollamiento Del generador Y por ambos Arrollamientos De los transformadores Es que circule Digamos Y ahí Qué talla Representando El terciario Del transformador El uno El triángulo El transformador Y el transformador ¿En qué afecta? ¿En qué afecta? ¿En qué afecta El G1 y el G2 En la corriente homopolar? ¿En la corriente corta? O sea ¿Ustedes lo tuvieron en cuenta Ahí de que estaba El triángulo? ¿O se largaron Hacen nomás El esquema Y no lo tuvieron en cuenta? Pero no está conectado No está conectado Pero está El triángulo El transformador ¿No? Sí, sí, sí En cuanto a la secuencia homopolar ¿Les cambia algo? Y no El circuito Equivalente Era una impedancia Puesta en corto Con la baja referencia ¿Dios? Circula dentro El triángulo Si nosotros Tuviéramos levantado Uno de los centros De estrellas Del transformador ¿Cómo lo hubiesen dibujado En el homopolar A ese triángulo Si lo hubiesen tenido En cuenta? Porque a lo mejor No lo han hecho Trape Y no lo tuvieron en cuenta Y tenían que tenerlo en cuenta Pero no No habría conexión En la A la baja referencia Sí, pero está el triángulo O sea Hay una impedancia Entre el triángulo Y el arrollamiento Del trapo Del trapo Del lado izquierdo Y hay otra impedancia Entre el triángulo Y el arrollamiento Del trapo Del lado de la derecha O del lado de la Sí, se puede hacer Se puede Transformar Digamos El transformador Como habíamos hecho En Tres Transformadores De dos De vanado Y sí Tendríamos Claro Pero Pero el triángulo No estaría conectado Al A la referencia Claro No Por eso ¿Me entienden? Sí, sí Que están ahí No lo tenemos en cuenta En el homopolar Porque no Porque ya no está dando El paso del homopolar Y no está dando La estrella Tierra De ambos lados Claro Y en esto que decía Rodrigo Vayamos al Al diagrama Unifiler Al La impedancia Nosotros Esa reactancia Del transformador ¿Qué serían? Digamos Pensando en este Transformador Que transformábamos Digamos Ustedes Cuando lo hicieron En flujo de potencia Transformaba Un transformador De tres de vanado En Tres reactancias Digamos ¿Qué sería? ¿Cuál sería Esa reactancia Que está ahí? Ah La que está Figurando ahí Exacto Sí, sí Esa que Hablemos El trafo Uno La 0,0459 Esa ¿Qué sería? Esa La reactancia Del levanado De alta Refería a tierra No Y sería La de dos Transformadores Ah La Para ¿Cómo Como dos Transformadores Rodríguez Indícate un poco Porque Nosotros Los transformamos En tres Nosotros Tenemos una Barra Al medio Cuando nosotros La transformamos No me acuerdo Como es que Le damos Esa barra Y si nosotros Estamos pasando Del punto De baja Al de alta O de la barra A Tendríamos dos Ahí transformados Y cada uno Tendría su reactancia La suma Esas dos Reactancias Me estaría dando Esa Exacto Es la suma ¿Sí? De la reactancia El arrollamiento Primario Y la reactancia El arrollamiento Secundario Ahí está Si nosotros Quisiéramos ver El arrollamiento Terciario Digamos El triángulo Y bueno No tendríamos Una conexión directa Porque justamente No está vinculado Y tampoco Tierra Digamos La veríamos Desvinculada En un triángulo Desvinculado Digamos Claro Esto sería En realidad Perdón Estaría vinculado Al Estaría vinculado Al transformador Pero no vinculado A la tierra Sí, sí Entonces ¿Se entiende? Claro Como lo veíamos En el flujo Era X1,2 Y hacíamos El cálculo Para un transformador A la barra De un kilogol Y poníamos Esa impedancia Después de la barra De un kilogol A la barra De 132 Y después Esta sería La suma De las dos Impedencias Claro Me parece Que en el flujo De potencia Había un pasito Más Que era Los valores Estaban expresados Como vienen En las placas De los transformadores Como la reactancia Sí 1,2 Entonces Claro Eso forma un triángulo En realidad Y usted tenía que Pasarlo a tres reactancias De cada uno De los arrodamientos Arrodamientos Había un paso Había un paso previo Sí, era Había un sistema De ecuación Y resolverlo Exacto Terminaban conformando Una estrella Con un neutro Fisticio Fisticio Claro Claro ¿Recuerda? Entonces podían determinar Cuánto era Cuánto era la reactancia Entre primario y secundario Entre primario y terciario Y entre secundario y terciario Eso Incluso Tampoco es que son reactancias reales ¿No? No es que uno Mide la bobina Del primario Del secundario Y le da la reactancia Que usted calcular Son Es un triángulo Es una estrella ficticia Porque incluso Podía dar negativo Claro En el caso Del arrodamiento secundario Sí Las que se miden Son las que te dan La X Uno, dos, X Claro La que están Empresadas en placa Son las que se miden En el ensayo Por eso parecen así Y a ver Volve ahí Al ejercicio Al segundo Al diagramo Nisila Ahí Los transformadores Todos eran de la misma potencia No Y los generadores también ¿Qué hubiese pasado si A ver Supongamos que todos los generadores Hubiesen sido De De 80 MBA Y los transformadores también De 80 MBA Sí En la dirección de parámetros Claro La potencia de base Se va a elegir una La de todos los generadores Claro Claro O sea Fíjense que ahí Como todos los Todos los elementos Son de la misma potencia Todos van a tener Venir referidos A su propia potencia Con lo cual No tengo que hacer El cambio de base Entonces decir Gano Gano agilidad En el cálculo Por supuesto Que hoy en día Cuando se hace todo A través del software Y eso No No tiene mucho sentido Pero Por eso también se decía Que Los 100 MBA Lo utilizo Por el hecho De decir que Un número fácil Para poder dividir Pero También Otra elección De la potencia base Es De aquel elemento Cuya potencia Se repite mal En el sistema Entonces Mientras más elementos Tengo De decir que Son igual En potencia Ya no tengo Que convertir Esos elementos A una nueva base Es un criterio También que se puede Adoptar Y hay algunos ejercicios En el Duncan Que usa otro valor De potencia base Claro No indica nada Pero Si El que más se repite Exacto El que más se repite Porque ya No tenés que Transformarlo Compartir En ese ejemplo Que vimos También pasó Lo mismo Bueno No sé si Alguna duda Sería interesante Que hubiese alguna duda Para ver Quiere decir Que entendieron algo Si no hay duda No entendieron nada Yo siempre sostengo De que las dudas Surgen cuando uno sabe Cuando uno no sabe nada Ni para duda Tiene No si el fin de semana Estuvimos No pero ustedes No No tengo problema Ustedes no pueden Darse el lujo De tener duda Así que no No te enganche Canca No no Digo que Planteo las dudas Que nos surgieron Para después Ir a buscar ejercicio Ejemplo Para Las dudas Tiene que ser Del resto El curso Claro Pero me parece Que están todos Ya seguidos Dormir No sé dónde estar Terminamos muy tarde Acá con las conclusiones Che Karen Me las va preguntando Durante la semana Así que Claro ¿Cómo? Che Karen Me las va preguntando Durante la semana Así que Me parece muy bien La de la clase Ya sabe todo Claro Me parece muy bien O sea El miércoles Le queda algún resto Todavía Sí Siempre Siempre Bueno Pero es lo que Hay que hacer Es lo que hay que hacer Hay que preguntar Porque es el momento Sí Sí Yo siempre dije Yo siempre digo A los chicos Aprovechen los profes Porque Es el momento Es el momento De preguntar Y sacar Y analizar Ejemplo Porque si no Sí Fíjense Fíjense Cómo Vamos llevando Todo lo que es El tema A tratar De relacionarlo Con todo ¿No es cierto? O sea No lo No lo podemos Tratar Muy suelto A cada tema Ahí es donde está La integración De la materia Ya se lo he dicho Varias veces Por eso Mezclamos Vamos de un lado Al otro ¿Viste? La idea es esa Que se lleven Un concepto general Del funcionamiento De un sistema Eléctrico Eléctrico No van a ser Especialista Eso se van a hacer Después En el desarrollo De la profesión Pero Por lo menos Un conocimiento General De Cómo opera Un sistema Eléctrico De potencia De potencia Lo tienen Que tener Incluso Los cálculos Que hacemos Acá En el mismo Práctico Son simplificados Como le decía El Inge El otro día Nosotros por ejemplo No tenemos En cuenta La resistencia Y eso lleva A su simplicidad Digamos El cálculo Entonces El día de mañana Que a usted Le toque Realmente Hacer un cálculo Certero Probablemente Lo hagan A través de un software Y por eso Algo va a mover Mañana Y bueno Tendrán que poner Todas las variables Que entran en juego Lo que sirve Esto es para saber Si lo que está dando Es más o menos Esperable ¿Sí? Porque los software No pueden dar Cualquier cosa Y uno Como ingeniero Debe interpretar Los resultados Que da Sí Ahí también Se ve un poco Lo que Habían dicho Que el ciclo de año Como uno va a cargar Los datos Y los carga mal Puede estar dando Bien Entre comillas Y En el día Que nosotros Cargamos mal Es una caja negra Y se acuerdan Cuando yo El otro día Mal El otro día Que hablábamos De flujo de potencia Y decía No modelemos El tráfico Como un transformador De tres arrollamientos Más allá De que el software Tenga la posibilidad Porque después Está esto Otro que hablábamos Recién Que está escondido Dentro del software Pero si uno No lo sabe No lo sabe Interpretar No sabe Que es así Y algo se está Perdiendo Y a lo mejor Lo que se está Perdiendo Es el error Después que le da El resultado Creo que estamos En hora Bueno Jóvenes Si no tienen Más preguntas Nos vemos mañana Buenas noches Tienes Tienes